Argentina ni África para que nuestra religión esté respaldada internacionalmente desde la raíz África así que bueno aquí estamos ante la presencia yo le di para que lea a Babá y Babá nos va a dar un patallazo de lo que él toma como conocimiento ahora en este momento y bueno después nosotros vamos a hacerles preguntas para ver cómo podemos solucionar nuestros temas aquí yo voy a empezar a leer entonces dice de mayor consideración me dirijo a usted como presidente de la asociación civil-cultural que es IFAO a nosotros bajo el número de dependencias y todo lo que tiene como Babalorillá como Babalau y vamos al punto en cierta forma consideramos los religiosos afro-argentinos y Fabalorillá que la cultura es esencial para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad invoca a las políticas y culturas religiosas que protejan que protejan estimulen y enriquejan la identidad y el patrimonio cultural de nuestra religión además de que establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las minorías culturales de matriz afro en el país y el mundo sabemos que la humanidad se empobrece cuando se ignora o se destruye la cultura y el patrimonio religioso tangible e intangible de nuestra sociedad religiosa y Fabalorillá donde el intercambio cultural y religioso es naturalmente enriquecedor e importante para aumentar el entendimiento entre los países de África y Argentina por lo tanto necesitamos el apoyo de una norma jurídica internacional de referencia y no se avane en el país el interés de la universidad y del intercambio cultural al respecto de los patrimonios tangible e intangible de la actriz afro y Fabalorillá enraizada por los esclavizados africanos traídos por la fuerza desde su tierra natal hacia la Argentina la emigración ha desempeñado siempre un papel de primer orden para el intercambio cultural religioso entre las dos emisiones de los seanos la inmigración constituye un precioso recurso cuando es necesaria una renovación y una reestructuración de intercambio cultural religioso que sea enriquecedor a nuestros pueblos el intercambio y la participación cultural pueden suministrar una diversidad de efectos de adhesión positiva mucha más que por ejemplo una disputa de la actualización así mismo se radica que un convenio entre instituciones culturales religiosas es imprescindible a fin de establecer las condiciones que nos garanticen el desarrollo intelectual y espiritual sin discriminación de carácter ideológico religioso político económico y social por último se afirma además que es indispensable rescatar el sentido profundo y humano de nuestras raíces ancestrales africanas considerando que a través del ámbito de la cultura y la educación es donde han de encontrarse nuevos poderes sociales políticos y religios y esta fue la carta que yo le envié a babá para que él tuviese un panorama de lo que es nuestra cultura dentro de Argentina existen candomblé batuque umbanda sinbanda palma yombe homologo santo día cubano bien nosotros en cierta forma tratamos de obtener así como lo obtuvo Venezuela el concilio y necesitamos reestructurar nuestra posición de la raíz digamos desde África ¿no es cierto? quisiéramos saber ahora si estamos encaminados si podemos si podemos realmente con el tiempo por supuesto llegar a una conciliación o algún convenio de intercambio cultural la idea principal fue mía con el babá Ricardo con fines de que babá pueda explicar cómo fue que se pudo organizar en otros países como en Cuba la unión de las diferentes culturas sin meterse con la parte práctica y que la gente socialmente pueda trabajar en pos para presentar la situación ante el gobierno o sea las estrategias que va bajo nosotros y que cada célula estaba en su casa la diferencia entre Venezuela es que no hay tantas variantes nosotros tenemos dentro del batuque nomás cuatro o cinco variantes pero son diferentes variantes que no coinciden en muchos casos si ahí nomás tenés cinco después cuando en vez tenés tres Angola Keto y Yeye May mismo dentro del batuque hoy en día están queriendo diferenciar el Yeye Volum separarlo del Yeye Nago normal por ejemplo por eso es lo que digo a su vez tenés un banda un banda cruzada un banda kardecista kardecista o sea ahí ya tenés ocho más los tres de candomblé tenés once están abriéndose quimbando tenés que adiviarle sanpería para los mayos ve por eso te estoy diciendo es diferente si bien Venezuela creo que son cinco o seis tipos diferentes ahí no ya te nombré quince pero Venezuela disculpamos Venezuela también está entrando mucho lo que es está entrando la banda está entrando está entrando hace unos cinco o seis años pero ellos vienen ya organizándose hace no pero Venezuela por ejemplo tiene el Pacuano el Hipocristía el Hipocristía tiene ramas yo creo que no hay la excepción una pregunta antes que me olvides ¿cómo hicieron para convivir con los musulmanes? importantísimo porque sería como convivimos nosotros acá con los evangelistas o con los cristianos fue difícil la convivencia ¿qué? está hablando entre los yorubá en una familia en yorubá van a tener cristianos musulmanes gente de yorubá y otras religiones en la misma familia no hay división no hay problemas lo que se crea son los objetivos de la familia todos están buscando los objetivos de la familia primero por ejemplo si quieres hacer un festival que tiene que ver con ishesi expresa mismo los cristianos los musulmanes los budistas Baha'u'lláy como sea todos van a contribuir y eso pasa porque es muy elástico es fácil que toda gente se identifica con Baha'u'llá a pesar de ser en otras religiones Baha'u'llá y de una forma u otra esa gente de cristianos musulmanes va a participar en su forma con la religión de Baha'u'llá la familia es solo una familia en Venezuela hoy día tenemos cerca de 50 templos que son parte del Consejo Internacional de la religión de IFA hay algo que tenemos que entender aquí lo que he visto aquí en Argentina es y en muchas partes del occidente es que no hay no es como templos como no es templos como un taller de trabajos y obras y eso hace muy fácil organizar cosas de esta forma nadie está interesado en cómo organizar tu taller para trabajar tu trono de lo que nos interese es lo siguiente es para nosotros tener un templo donde podremos platicar el nombre de Ludo Mare solamente quiero venir a Argentina y quiero poder ir a un templo en el que puedo rezar suplicar a Ludo Mare no me importa que sea un tradicionista o banda o Kandomblé o Eshu lo importante es Orumila es uno Oshu es uno Shangu es uno Omanwai es uno Obatara es uno Obatara uno what what the characteristics of Oshu the characteristics of Orumila then what is it that God needs from us like I said yesterday God is not interested in how many goods you have sacrificed Oshu Oshu is not interested in how many acara you have fried Oshu no importa cuánto acara ha frito Shangu doesn't want to know how many rams you have what all this human wants pure heart that is what you are going to put in the temple so when you go back home you can do what they like so anybody who comes to the temple the person has come to pray the person has come to communicate with the Lord of the Lord no sacrifice no sacrifice nothing if I want to communicate with you and I want you to help me with my problems I will come to your shrine I will come and meet you at home but in the temple everybody is one and we are one because we want to speak into Lulomari and we want Lulomari to recognize us so what we are going to do from the day you are born until the day you are buried we must have our own way of doing all of this the rituals oh come like the shrine or temple 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 okay temple tenemos de tener un hay que tener una forma de manejar un templo que cubra todo de nacimiento de muerte de persona todos aspectos de como la iglesia those are the ones that are important all other things you do them in the shop so we don't need to put the two together there is no right value there what we want is what we are going to do when we die we will be able to tell all to man that we have done where so it has nothing to do with ritual whatever you do as a man of banda or candomblé they are for this world it does not take you to ever I as a I all the chivas that I have all the around that I have it is only to improve my love on earth all the physical things all the tangible things they are for this world it is the spiritual aspect honesty humility patience benevolence the perseverance expectation all of those ones they are the ones that will take me to earth those are the ones that we want to preach in the temple that is all so it makes it easy because all of us believe that when we die we have a creator we have answer to is what we are going to teach in order in this temple I remember I traveled many times to put this we have a bad certificate that is being issued by the people in Venezuela we have marriage of matrimonio we have death of death everything that is being done by the christians and the muslims and the buddhists they have been done by the orisha people we have our own too if you go to Trinidad today and you tell them that the marriage you want is orisha married they will give you orisha marriage certificate that is what we are seeing so if we begin to look at the various types of styles that we have decades we will still be there we are not going to achieve anything but when we look at the way to approach a little man it is very easy and that is the one that I want to see if you are a lukumeman I can come to your temple I want to pray to another man and we will pray the same way if you are bantu I can come to your temple and pray so when I want everything to do with lukumi I can go to your shrine but it's a space I want to give you an example if we have somebody this person has a wife and five children then there was rain every rain the house collapsed everything was destroyed then this man now went to meet somebody who is a practitioner of bandha and the man said well shangu made the rain to fall because Oya was angry and I was lying in the house you need a good for Oya you need a ram for shangu then you calculated all the money if the man has the money at that time is he going to give it to the Ubanda man he is looking for immediate solution that is not immediate solution this is where the temple is very important when you have a space like this bring your wife and children come and stay in the temple you call somebody look this person has a problem seven of them are in the temple when you are coming here go to the grocery stores buy something that these people will eat and then you give it to them you now call other members of the temple the clothes that your children are no longer wearing bring them what is used to you is brand new to them everybody is happy then you are moving to a new house and it is a bigger house the bed that you had five and they have feet you now got one six feet you give them the five and they have something to see then the whole temple you gather together and rent somewhere for them you move there you look for job for them six months after eight months after now called this man there is the need for you to feed or yak with a goat and feed shambro with a ram so that experience will not repeat itself is the man going to do it or not because you have solved his immediate problem so what we need is a community so it is not in our various tribes that we can do that it is when we have temples this is a place where you see all of them are in the same place and all of them are speaking the same word and that is a little more please help us make us great that is how we are going to have what we need it becomes easy for all of us to understand each other that is my submission es mi idea de solución ayer es muy 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 con respecto a lo que comentaba que son distintas idiosincrasias por ejemplo la parte que me hablaba de Cuba que pudo hacer lo único que hicieron los cubanos fue separar las etnias por un lado la parte congo que de ahí quedó toda la tradición de palo después por otro lado quedaron los abacuas y después toda la parte que sería yoruba o lukumi todo lo que venera orillá tiene un solo origen entonces por lo tanto tiene que tener una sola dinámica de veneración cosa que no pasó en Brasil por ejemplo las naciones congo incorporaron los orillá yoruba en vez de seguir con su tradición con los orillú, los abacu, etcétera, etcétera y ahí es donde se produjo el culto al orillá y se conservó el folclore tradicional de las distintas etnias y esas son las diferencias entre marcas los abacu, etcétera, 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 etcétera si entendemos lo que quiso decir esafóricamente y con un ejemplo, Pabá Popola la realidad es que nosotros mismos estamos creando la división porque en vez de priorizar a los humares estamos priorizando la ritualística que es lo que hace que la sociedad hoy nos mire mal entonces, si cada uno en su templo aprende a rezar a los humares de la misma forma llámese que Popola nos diga cómo o cual, cual, como quiera pero vos empezás a invitar a la sociedad solamente a que pueda venir a lavar a los humares la sociedad no se va a cerrar pero ahora si vos hiciste la sociedad a una matanza a una matanza y yo te pregunto esta si es que no me gusta a mí esta religión obvio directamente con mi familia ya no vengo hoy, hoy vino una persona que la atiendo y le dije que iba a hacer un ritual el 13, ahora ¿saben todos qué ritual tenemos? a la vez dijo no, no, no no, no nada, yo no quiero ver nada de lo que usted ha salido era un tema de la vida no, no, nosotros nos fuéramos fallando porque el pollo, el animal es para nosotros los argarillados los hijos de la red de fe y no para todo el mundo pero todos nos están llevando de los objetivos primordiales exacto ¿el objetivo primordial cuál es? llegar a Dios llegar a Dios entonces para poder llegar a Dios tendremos que empezar por ese lado mostrando esa pantalla a la sociedad para que la sociedad también quiera venir y acercarse más allá en el año 92 la Federación Metropolitana reunió todas las religiones en el Bago había musulmanes que fue la científica basile que basileista que estábamos nosotros se habló del Dios no del ritual los que me siguen a mí en los videos saben que yo siempre digo lo mismo no hay que hablar de ritual los que me siguen a mí saben que siempre digo lo mismo cada quien sabe lo que hace y el error que están cometiendo muchos sacerdotes que están queriendo unir es que quieren hacer un consejo eclesiástico y ahí está el amor yo tengo una pregunta nosotros conocemos nosotros conocemos la ritualística de la iglesia sacando el bautismo que es público sacando la comunión que es pública sacando la confirmación que es pública y el casamiento que es público conocemos que hace realmente ¿cómo se llama? un cura un puerto adentro para llegar a ser cura porque es una cosa o se tapa o no lo conocemos es puertas adentro tenemos idea porque tienen esa mesa de mármol a la cual en realidad algunos tenemos la idea de que matan el chivo porque es el cordero de Dios que eso va a ser una pascua yo lo sé porque tengo una persona que conocía pura en mi familia ¿conocemos realmente cuál es su ritualística? no entonces nosotros si abrimos la ritualística de la sociedad nos estamos nosotros mismos discriminando entonces acá es donde creo que Pupolá no porque sea quien lo representa sino que creo que es lo que consiguió con el concepto en todos lados es si empiezan alabando los males y abriéndose las casas para ser y de chupas para poder hablar de esto de benevolencia de humildad y empezar a abrir a la sociedad de que no somos nosotros matagallos vamos a poder darnos automáticamente nosotros el respeto ante la sociedad que nosotros mismos de alguna u otra forma peleando por el culto o peleando por ver quién mata más quién mata menos cuál es tu fundamento si le ponés más o menos una piedra en definitiva todo lo mismo todos vamos al mismo lugar pero volviendo al concepto principal es infelizmente infelizmente el 70% de los religiosos quieren hacer vos tenés que hacer como hago yo pero es que siempre terminan en lo mismo yo yo tengo un problema yo por ejemplo tengo un problema siempre con la misma persona porque él quiere hablar de ritualística yo no hablo de ritualística por ejemplo me levanté y antes de hacer nada golpeé mi cuarto santo mi varado de y lo salvo antes de hacer nada hay cosas hay cosas no nos conocemos hace mucho años papá lo conozco también uno de los análisis que tenemos que hacer los religiosos acá en la Argentina es que fuera la parte de la triturística que hablábamos eso es una mirada hacia afuera lo que nosotros queremos que nosotros vean que hacemos bien o mal el problema el problema pasa por los egos mientras que acá en Argentina no se acabe el ego de un sacerdote y dentro de ese ego está la manifestación de ser dueño de un sexual entonces si no dejamos los egos conozco conozco